¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡El cero! ¡Va, va, va! ¡Esta es una... ¡Buenísima... ¡Rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Síganlo bailando! ¡Síganlo bailando! ¡Va, va, va! ¡Mira nomás qué chulada ambiente! ¡Seguimos bailando con esto que dicen! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro!